gracias amigos ahí siempre por acompañar con nuestros vídeos bueno como les decíamos anteriormente pues hoy ya vamos a almorzar los deliciosas mollejas acá los muchachos se van a comenzar a servir bueno entonces hoy por primera vez estamos estrenando la cocina aquí en esta esquinita de esta pero mira por qué será que ya lo estrenamos nosotros lo estrenamos un pico más allá esta cocina bien usada pero digamos que ahorita lo estamos estrenando nosotros vemos con que lo estamos estrenando lo estamos estrenando y se siente bastante alegre de estar aquí con esa emoción todavía está rico el fresco no sé quién lo hizo pero siempre yo lo preparé por primera vez me sale bien el fresco lo que pasa es que casi no me gusta mucho mucho azúcar lo más sabrido qué pasó ¿qué querés? Johan a ver este fresco pasarle ahí al bebé ¿qué le pasa? con las tortillas con un poco de frijol porque no le doy chicharrón que le den chicharrón de verdad ustedes hablan de chicharrón han visto ahorita que está famosa esa canción de ¿cómo dice? el palmer colesterol se llama la canción ¿y qué haces? ¿quieres que te dice chicharrón con un pedazo de jamón? ¿y qué va? o prefieres pues los fritos cariñitos hace mucho no estamos haciendo el baile esa era la segunda vuelta Johan ¿qué me ha visto? si no otra vez no voy a invitar mollejas si nos miras que vamos a comer bastante hoy la próxima invitas el doble no ya les voy a invitar a comer un coche entero gracias sin pelar sin pelar con todo y pelo no hombre chicharrón bueno vamos a almorzar algo humilde ahí está verdad Zaira enfocada aquí en mi comidita bien humilde pero muy sabrosa si aquí vosotros decís que es muy humilde pero pero no pero no cosas que se comen aquí pues naturales así como esos coches no están crecidos así con no están engordados con mucho concentrado todavía les dan masa un poco de monte va y se siente el sabor comemos pues muchachas y muchachos gracias comen por allá hay ensalada hay hierbabuena y hay un chile ahí está el chilito que yo mandé a traer y hay un chile ahí está el chilito que yo mandé a traer bien aquí estaba aquí estaba viéndolo bien yo creo que esa mesa hay que hay que cambiarlo porque hay que hacer una más grande así vamos a si porque esa mesa está está presa tamaño familiar tiene que ser cuatro y cuatro ocho más o menos de diez personas de los del un lado no qué pasó entonces tal vez cuatro 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 aquí cuatro allá y dos 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 son doce mi papá y carlos y yo una capo es que las mesas son de doce personas va o no no al gusto el cliente hay un y más que está tan siquiera cuatro cuatro y dos dos son doce ocho ocho más cuatro doce no pero para que para que digamos lo vas a traer para acá debe ser bien pesada una mesa tan así de grande pero si la encargás de pura madera o si la compras por ahí no está tan macizo no compras un de de compras por ahí más que todo encargar uno y que lo vengan a hacer aquí es que lo hacen a domicilio no de esos muchachos porque hacen mesas que pasan mucho por aquí ahí lo están preparando se paran al camino y lo empiezan a hacer eso no alcanza lo están construyendo es para los recién matrimoniales El pollito quiere probar coche también, dice. Te gusta el chicharrón, ¿tienes? Seira, ¿ustedes sabías que el que le gusta el chicharrón, solo comer el coche suspira? No, no sabía. Seira, no sabe ese dicho. Hay muchas personas que les da alergia el chicharrón o la molleja, la manteca. Todo lo que es del coche. Y hay otros del trabajo, les da alergia. Así como le pasó una vez a Marvin saber que le dio alergia. Y con un pedacito de carne de coche que comía, ya se le nace el pan. ¿No era de res? No, no, más es el de coche. Y hasta que se inyectó, hasta ahí se le quitó, era pura alergia. Pero ahorita el coche ya no hace así, ¿verdad? Hasta que se le quitó. Una vez. Pero es que esbo. Caguá, Cindy. Caguá. ¿Qué parece? Matheó. Matheó, Cháverat. ¿Cómo? ¿Por qué es Matheó Cháverat? Matheó Cháverat quiere decir gracias a usted. Es muy formal. No muy usado. Muy formal. Es que yo sé mucho de Cachiquiel. Para los que quieran ver qué hablo yo, Cachiquiel. Para los que no sabían. Es el que le dio clases a los ratones aquí. ¿Cuál es esos papeles? No. ¿Está bien? Vente hasta allá para comer. Va y se preguntan aquí dónde están mamá y papá. No están. Anda, de paseo. Aquí no están los sueldos. Por eso dicen que cuando los gatos salen los ratones hacen fiesta. Ya solo el baile falta para que sea una verdadera fiesta. Ese es el dicho del día de hoy. Ya sería el segundo dicho del día de hoy, ya dijo uno de este video. No, de este video. ¿Cuál dijiste el video? Hoy del día hay un montón. Trabajo. Y a la hora que hacían los ratones, nadie. ¿Tu palomita? La segunda vez de ratones nos fregó solo. Buscó los no comunes. Cabal bon. Solo buenos buscar. Solo para que nos tocaba huevas, pero a ninguno le tocó. No. No. Qué suerte. Y a mí lo que no me pregunten es el que sé. No. Lo que me pregunten ahí no sé. Por eso hay un orden, pues. Ya es el que le tocó, pues. Ahí sí de verdad es suerte. En eso tiene suerte el carro. No. 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 Pero sí cuando decía yo por qué no salió ninguno de los huevasos, pues decía yo que lo fue a revisar y cabal los dos primeros que abrí, que eran los de huevasos. Uh-huh. Um. Viera pasar otra vez el carlos ahí, de verdad. Usted iba casi... ¿Atrás de quién íbamos? De la grise. ¿Y ahí pasó último? No. ¿Y yo pasé primero? No, pero hasta de primera. Pero ya cuando yo... La última que pasó fue la grise. Después iba a la cinta y esa fue yo. Come, Andy. ¿Una tortilla le dieron a Yoha? ¿Y de verdad lo comió o le dio al pollito? ¿Quieres fresco? ¿Aquí tienes un fresco? ¿Aca es la tortilla o hay que comprar? Hay que calentar No, hay todo ahí Hay todo ¿Que cuando se siente? No, es del lado Es que esa tomó bien la tortilla, está muy racha Deja ahí sus comentarios a mí, si está bueno con todo y grabando O muevo mucho la cámara y más de que les entreten, les voy a parar marear ¿Cállate? ¿Cállate? ¿O así tienen que ver? Acostado de... ¿La cámara? ¿Escógen? De pico de panalita ¡Cállate el viejo! ¿Yoha, ya comiste? Sí Sí, con un rojado en la boca ¿Cuántos picos me dio, ¿Hamboyes hay? Una cuando quieras Cuando ves, llenamos Pero más es su fideu, su arroz y su verdura ¿Más es comida? Ajá La tortilla casi no con el... El empachadito El empachadito Ya les iba a decir yo algo que se me olvidó Ahí estaba por... ¿Qué es eso? Niño, culebra 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 Cascabel Así te va a hacer la culebra Sí, cuidado porque pica ¿Tienes fresco, Andy? ¿Tienes fresco? ¡Andy, dice! ¿Qué tiene, dice? Ahí hay una culebra si no les alcanza chicharrón, le echan limón y ensalada. Vamos a hacer chicharrón a las culeras. ¿Será que va a llover hoy en la tarde? No. ¿Ayer llovió va? 50, 50. ¿Usted no queda aquí cuando llovió? Un paso, sí, pero... Es que aquí se siente cuando va a llover, porque el calor se siente más fuerte de lo normal. Ahorita está bien calmado. Sí, sí. Yo sentí que había mucho calor, porque yo estaba trabajando duramente. Hace un rato estamos trabajando duramente. ¿Ahorita no? Ahora estamos trabajando duramente, pero para el estampo. Ahora toca otro medio día duramente y... Y ya. Y ya, Dios. Bueno, ahí a los amigos, siempre agradeciendo por ver nuestros videos. Que Dios me los bendiga. Y les cuide siempre. Y... Gracias. Y pues ahí, nos vemos en un próximo video. Y digan adiós compañeros. Adiós. Adiós. ¡Ahí!